Santa Fe y su inserción con los estados del sur de Brasil primero, Mercosur después, ha sido uno de los pioneros en trabajar esa relación. No siempre estuvieron las coyunturas y no siempre tuvimos el equipo, la presencia y la vinculación que hoy el embajador Scioli ha puesto a cada uno de los integrantes de la embajada, a cada uno de los integrantes de los consulados, a disposición de acelerar y de remover estas situaciones. Sin duda que eso vuelve a motivar en un contexto distinto y en un país donde vuelve a plantearse claramente la opción de producción, la opción de fortalecer a las empresas industriales radicadas aquí en su capacidad de producir, de ampliar, de sustituir importaciones y de convertirse en una plataforma de exportaciones. Necesitamos también que nuestra presencia argentina en Brasil motive, entusiasme, respalde. Antes de venir acá el embajador visitó a su casa matriz, a la planta allí en Porto Alegre. El vínculo que se mantiene tiene que ver con esto, tiene que ver que alguien siente que su embajador del país donde queremos que siga invirtiendo está presente, estamos en sintonía. Hemos identificado dónde estaban las grandes oportunidades para inversiones que lleguen de Brasil, que se ven reflejadas entre otros en este emprendimiento. Comenzamos esta visita aquí en el Parque Industrial de Pérez con una empresa que visitea su casa matriz hace 15 días en Brasil, en el estado de Río Grande del Sur. Vipar es una empresa líder en Latinoamérica de recapados de estos procesos industriales, que en un país que se recupera su aparato productivo, que se refleja en el transporte, vemos que está avanzando lo que estamos buscando, duplicar los puestos de trabajo, aumentar los turnos, exporta más, que es algo que yo sé que tiene en la esencia Omar, un gobernador productivista nato. Ahora, obviamente, para que esto ocurra, tiene que haber políticas nacionales que incentiven más exportaciones, atraer inversiones productivas y sustitución de importaciones. Por eso estas horas que hemos programado, acá en mi visita a Rosario, que yo le agradezco al gobernador Perotti y todo su equipo que nos ha facilitado poder visitar hoy Marco Polo, que estuve también hace poco tiempo allá en Porto Alere, 22.000 trabajadores.